Hola, buenos días. 36 efectivos de PoliTachira y 4 profesionales de la salud, entre ellos un neurocirujano, dos traumatólogos y un psiquiatra, serán investigados por la Fiscalía tras irregularidades en los reposos médicos, mientras que otros 248 funcionarios serán reintegrados a sus labores por inconsistencias en los permisos presentados a causa de supuestas enfermedades. La solicitud de revisión fue hecha por la misma directiva de la Policía Regional y fue ejecutada por el Vice Ministerio del Sistema Integrado de Policía Bicipol. En Tachira, Marina y Glot, Noticiero, Benevisión.